El día que yo me muera El día que yo me muera Si he vendido la guitarra ¿Dónde he volado, Daniela? ¿Dónde he volado, Daniela? ¿Quién me dé un dolor? ¿Dónde he volado, Daniela? ¿Dónde he volado, Daniela? La tierra más no volé a la ingeniería, la tierra más no volé. La tierra más no volé a la ingeniería, la tierra más no volé a la ingeniería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!